Hola amigos aquí andamos, bueno aquí estamos con un vídeo más como siempre dándole gracias a Dios por esta hermosa tarde que es una tarde muy bonita, gracias a Dios no llovió bueno pues aquí estamos como siempre con un videíto más y esperando en Dios que ustedes estén bien bueno pues ahorita acá ando o andamos con mi esposo aquí por el reparo pero ahorita traje a Irma a hacer masa allá está ven, a hacer masa le arrancaron el motor como pueden oír miren que gran racimón de banano ustedes rico, rico se mira esos banales se miran bien deliciosos miren a los palos de jocote ya están grandes pero bueno aún no han hecho jocotillos aquí andamos, o sea aquí todo esto acá es el reparo verdad amigos pero aquí andamos así un callejóncito donde se viene a hacer la masa como pueden oír ahí está el ruido del motor ya terminaron de hacer el molido a Irma miren que gran racimón de banano lujo, lujo de banano son bien grandes esos racimón hay racimón que son pequeños y racimón que son demasiado grandes pero es el puro banano todavía no ha salido todavía no ha salido ahí viene ella miren ahí venía con su molido y ahí le hicieron su masa rica le voy a tomar un poquito de videíto más adelantito para que ustedes vean pues bueno amigos aquí estamos ya en la calle central de acá del reparo miren ahí están todas las tienditas aquí es el reparo acá pues acá pues el reparo como puede y estamos explicando allá está la iglesia católica miren y ahí pues acá enfrente ahí están haciendo centro de salud lo están haciendo ahí y pues allá está la iglesia católica también y por este lado es donde nosotros entramos a hacer masa aquí estoy en la orilla de la calle principal y acá va el reparo como pueden ver ahí están todas las tienditas y donde se ve acá acá enfrente pues ahí pasa la carretera que va hacia la nueva concepción el reparo pues pertenece a la nueva concepción verdad amigos miren ahí está otra calle esta va a salir allá por la escuelita en otra gasolinera que hay y bueno les vamos a tomar un poquito más para allá para que ustedes vean lo que es acá por la aldea del reparo que es bien bonito bien grande no es pequeño pues bueno aquí estamos ya en otra esquina de la calle ahí viene la calle principal nosotros veníamos ahorita aquí está un cruce como pueden ver va una calle para allá otra que va para allá bueno ahí donde va a cruzar la moto y donde viene el carro uno agarra para lo que es el Mora agarra para Canoguitas este para todos los lugarcitos así uno pues esa es la calle que uno tomaba para ir a Canogas, a Mora a como se llama es otro lugar adentro bueno no no este Canogas, a Mora más para adentro solo eso bueno pues esa es la calle que se recorre para allá verdad todo eso ahí viene el carro y para allá va la calle se va para Canogas, a Mora y todo eso verdad amigos de acuerdo les andamos mostrando acá un poquito para que ustedes vean lo que es acá la aldea del reparo y como les mostraba esta es la calle donde nosotros veníamos ahorita que fuimos a hacer manza como pueden ver calle principal de acá la aldea del reparo y para todo el que es de aquí del reparo pues para ver cómo está cambiando hoy el reparo ya está bastante bonito ya ha cambiado bastante a como estaba antes y para todo aquel que sea de acá pues muchos saluditos y abrazos donde quiera que se encuentre también verdad amigos bueno amigos aquí llegamos ya a la casa de Irma ya regresamos de ir a hacer la masa bueno pues como pueden ver en esa calle de acá donde estoy ahorita que estoy enfocando la calle esta es la que va para la calle 5 nosotros salimos en ese cruce que está allá donde se miran esos postes esa calle pues lo lleva uno a la calle 5 también puede salir uno para el Mora para todas esas aldeitas que están meteditas verdad también puede salir uno y como pueden ver amigos así se mira esta tarde el día de hoy se mira bien bonita la tarde miren ese cielo tan hermoso bien azulito se mira está precioso miren como yo estaba con solito a pesar de que es tarde hay solito también miren amigos se ve bien bonita bonita la tarde y ahí donde se mira esa subidita miren amigos les voy a enfocar ahí ve y ahí sale uno a la carretera que va para la nueva y donde viene esa moto ahorita esa calle lo lleva uno a la nueva para la nueva Concepción Tikizate para donde uno quiera va porque esta es la calle que pasa para miren así es amigos ya les mostré un poquito acá lo que es en el reparo que es acá donde yo ando donde fuimos a hacer masa con Irma ya les mostré un poquito ya espero que les guste este video que dejen sus comentarios dejen su like lo compartan y pues sean malos o buenos los comentarios pues siempre estaremos nosotros ahí respondiendo verdad amigos porque quiera que no verdad uno tiene que ser amable con las personas verdad y así pues les dejo muchos saluditos bendiciones espero en Dios que hayan pasado un lindo fin de semana porque ya hoy domingo ya mañana otro día más ya para sus labores verdad amigos entonces espero que hayan descansado bien y que la hayan pasado bien estos días de descanso y que el que no descansó pues saluditos también verdad amigos esperamos siempre en Dios de que estén bien y así pues los vamos a ir despidiendo de este video esperando en Dios que todos todos estén bien amigos y así pues en un próximo abrazo besos y lo veremos en un próximo si Dios así nos lo permite y que pasen una linda tarde una linda noche una linda mañana no sé que horas van a poder ver este contenido y hasta pronto amigos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver